Poder respirar, despertarse, levantarse, caminar, oler, beber agua, escuchar, mirar, ver, qué es lo que vemos, qué es lo que miramos. Creí que mi último viaje tocaba ya a su fin, gastado todo mi poder, que mi sendero estaba ya cerrado, que había ya consumido todas mis provisiones, que era el momento de guarecerme en la silenciosa oscuridad. Pero he visto que la voluntad no se acaba nunca en mí, y cuando las palabras viejas se caen secas de mi lengua, nuevas melodías estallan en mi corazón y, donde las veredas antiguas se borran, aparece otra tierra maravillosa, escribió Rabindranath Tagore en su Jitanjali. Esta vez, esta otra tierra es un lugar de Guatemala llamado Lago Atitlán, un gran espacio de agua y magia conocido por ser un vórtice que atrapa a viajeros de todo el mundo. Aldous Huxley dijo de él, no con poca razón, que era el lago más bonito del planeta Tierra, tal vez por el contraste entre la quietud de sus aguas y la inquietante solemnidad de los tres volcanes dormidos que lo vigilan, el Atitlán, el Tolimán y el San Pedro. Hasta la luz en este rincón del globo es diferente a todo, mística y magnéticamente azul. Encaramado a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar en la región más montañosa de Guatemala, el lago Atitlán presume de ser uno de los mayores atractivos naturales de toda Centroamérica. Ubicado en la antigua caldera de un volcán mayor, se formó hace 84.000 años. Tiene una extensión de 130 kilómetros cuadrados, 18 kilómetros de longitud y una profundidad que alcanza los 341 metros. Pero estos son solamente meros datos. Algo tendrá este lugar cuando a lo largo de las décadas ha seducido a artistas y bohemios en busca de inspiración. Un espíritu alternativo que hoy se siente sobre todo en San Marcos, donde florece una incipiente generación de artistas. Y allí llegué yo, concretamente a un sitio llamado Eagle's Nest, nido en el que esta ave de constante vuelo se hospedaría por dos semanas. Un buen cacao mañanero. ¿Qué es esto, Ania? Para abrir el corazón y preparar a mí para un día hermoso. Me llevo unos días recuperándome en el Eagle's Nest, en el lago Atitlán, con una deliciosa comida. Porque aquí hay mucho aguacate, feliz. Aquí hay mucho banano, me encanta. Aquí hay mucho jocote, me encanta. Usted es una persona muy sonriente, o sea, debe ser porque está contento con la vida. Sí, sí. Sí, me encanta. Que Dios nos proteja. Muchas gracias. Con Dios. El significado de la palabra Atitlán deriva etimológicamente del náhuatl. Atl significa agua, Atl significa entre. Por tanto, la palabra Atitlán se traduce como entre aguas, casi igual que la canción de Paco de Lucía. Y es que Guatemala, con más de 20 grupos étnicos mayas, es el país que mejor conserva la herencia de dicha civilización. Bueno, me llamo Agustín. Un placer saludarlas a todas. Me encanta saber que tienen este proyecto comunitario. Dos de ellos, los utuhuiles y los cachiquel, se concentran en los pueblos de alrededor del lago. Por este motivo, fui al pueblito de San Juan a visitar a una familia muy especial con el objetivo de empaparme de su sabiduría. Esto es San Juan de la Laguna y es mi primera misión en el lago. ¡Ay, qué buena cara tienes! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Usted es Luis, ¿verdad? Un placer conocerle. Muchas gracias, Luis. ¡Hola, Micaela! ¡Hola! ¡Micaela! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡A usted, Inver! ¡Bienvenido! ¡Muchísimas gracias por visitarnos! ¿He sobrevivido a la ruta? ¡Eso es lo que estabas buscando, Luis y mi esposa! Parecía que no, pero al final, una vez más he salvo al pellejo. Pues nada, yo también estoy muy agradecido a las conexiones que se siembran tiempo atrás sin que nos demos cuenta. Y de repente, en el futuro, hoy presente, fíjate, pues acabo en vuestra casa y me siento como si fuera mi casa. O sea, estoy muy bien aquí. Llevo cinco minutos y ya sé que estoy en un buen lugar. Hola, soy Micaela Ospán de Choletío, de aquí de San Juan la Laguna, Maya Chutujil. ¿En qué consistiría la artesanía maya Chutujil? La verdad, como que me conecto con mi abuela que me enseñó. Aquí está la presencia de ella, aquí está ella, aquí está su sabiduría que no está muerto. Cuando la luna está reciente, entonces nos da un color muy suavecito. ¿La luna afecta el color? Afecta el color. Igual, este, esta es una planta medicinal, pericón. Ese se tarda más de tres horas para que quede el color, como este. Son colores que nos da la sagrada naturaleza, sin químico ninguna. Yo lo he hecho este. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer ese, por ejemplo? La verdad que lleva como más de un mes. ¿Y usted diría que este arte se está perdiendo en las nuevas generaciones? Sinceramente, el uso de nuestro traje. Las chicas a empezar a usar pantalones, playeras, blusitas que les cuesta cinco quetzales. Se está perdiendo la cultura. La está perdiendo la cultura. Una de las cosas también, que las chicas y los chicos empezaron a estudiar. Ese es el desarrollo. Pero a veces dejan de hacer lo nuestro. Esa es la pena también, porque para mí, aunque yo estuviera, tuviera una academia, yo no dejaría de tejer, no dejaría de hacer mis prendas. ¿Por qué? Porque eso es lo que llevo en mi sangre. Soy maya. Tengo la sangre, tengo la piel de mis ancestros. Y no vivieron más por dinero, sino que vivieron de lo que tuvieron alrededor. Por ejemplo, si yo quiero una flor, puedo cortar una flor. No tengo que ir a comprar. Si yo quiero hojas para doblar mis tamales, tengo mis hojas para hacer mis tamalitos. Cuando nos damos cuenta, es una riqueza que no tiene precio. El pensamiento maya es la sabiduría que ellos tuvieron de generación en generación. Hoy en día, en nuestra comunidad, estamos viéndonos a enfermedades que nuestros abuelos no conocieron. Ellos no tuvieron cáncer, no tuvieron diabetes, no tuvieron... Ellos cultivaban todo lo que consumían. Por eso vivieron mucho tiempo. Siempre mi abuela, tal vez se murió con más de 90 años, nos enseñó todavía cómo vivir sanamente. Hola, hola. ¿El lago Atitlán está contaminado? Está muy triste el lago de Atitlán. Está muerto. Yo recordaba, venía yo con mi abuelo, con mi mamá, traíamos canastas y solo meter la canasta en el lago y vienen los peces de diferentes tamaños, en la orilla, pero ahora ya es imposible. ¿Cuál sería la figura de la mujer dentro de su cultura? Es muy importante porque sin la mujer no habrá vida, sin la mujer no habrá comida, sin la mujer no habrá trajes, sin la mujer no habrá nietos. Sin la mujer no hay hombres. No hay hombres. Lo importante de este arte es tener mucha, mucha paciencia. Mucha paciencia porque cada hilo va contando para que sí uno va viendo cómo queda su tejido. Entonces se queda aquí y así va sucesivamente hasta llegar. Esta parte de la servilleta lleva como más de 500 a 600 vueltas. ¿En serio? Sí. Es llevar la matemática. Tiene que llevar en la mente cuánto hilo tiene que llevar un pulgado de ancho. Esto lo llamamos trama para llenar el tejido. O sea, que usted está haciendo matemática todo el tiempo. Sí, así es. Todo es contado. Como le digo, todo es contado. Sin computadora, sin calculadora, ni nada. Aquí está todo. O sea, que también es una actividad meditativa. Sí, así es. Relaja. Uno cuando trabaja con los colores te da una alegría, te da una emoción. Yo puedo, entonces, ¿cómo no lo voy a hacer? Y si la gente aprecia mi trabajo, entonces soy útil de la sociedad. Para quien vea esto, ¿cómo podrían conseguir uno de sus trabajos? ¿Usted vende? Sí, sí vendo. ¿Cómo podría conseguir quien vea esto algo suyo? Ah, bueno, antes de la pandemia tuve una tienda de artesanía. Pero como tenía alquilado el predio, entonces... Y como ya todo se cerró, ya no pudo pagar la renta, entonces... Entonces, se me ocurrió algo. ¿Todo eso es lo que tenía usted en la tienda? Sí, muchas cosas tengo todavía. Entonces... Entonces, pensé, ¿cómo podría ayudar a Micaela y a su familia? Y se me ocurrió hacer un crowdfunding para, entre todos, ayudar a que pueda reabrir la tienda que la pandemia le arrebató. Si desean colaborar, que espero que sí, pueden hacerlo pinchando en el enlace que he dejado tanto en la descripción como en el primer comentario de este vídeo. Estoy seguro de que, entre toda la tribu, podemos conseguirlo. Es que tiene un espíritu emprendedor increíble, o sea... Sí, aquí, por ejemplo, este estoy reciclando, entonces, tienen que pensar. A veces saco cubre cama, cortinas con los pedazos de los cortes que usamos nosotros. Lo hago en cojines, se hacen bolsas. Hay muchas, por ejemplo, de diferentes comunidades. Saco faldas con cortes reciclados. Pero qué maravilla, Micaela. Y me gusta modelar. Estoy totalmente, o sea, eres fabricante y modelo, ¿eh? Bueno, pues hago un llamamiento a quien vea esto para que ayudemos a Micaela y a su familia para que puedan salir adelante recuperando la tienda que la pandemia arrebató. Y vamos a ver qué sucede, Micaela, el mundo es un misterio. Pero cuando hay esfuerzo, hay apoyo, hay unión, todo se puede hacer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A cocinar. En el canto de las olas encontré un rubor de luz. ¿Qué vamos a comer hoy? Pescado en limón con tamalitos doblados del maíz. Ve que ahí estabas tú. Eso huele que alimenta. ¿Cuál es el secreto de ese plato? Ese chile es del jardín también. Lo cosechamos. ¿Qué porcentaje de lo que consumen plantan ustedes? Más del 50%. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y por estos ricos alimentos. Gracias a toda la tierra que hizo y el agua que hicieron que fuera posible que estemos aquí nutriéndonos en este momento. Muchas gracias también. Buen apetito. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. La felicidad exige eliminar algunas impurezas. Las impurezas del alma y del pensamiento para que llegue. No es ser conformista, sino que valorar lo poco o lo mucho que se tiene. Ahí llega la felicidad. Soy un hombre que le gusta la naturaleza. Cultivo plantas. Me gusta cultivar orgánicamente. Producir lo que es sano, lo nativo, lo autóctono. Porque eso es lo que nuestros abuelos nos dejaron. Ellos no utilizaron fertilizantes ni insecticidas. Con el afán de vivir unos años más, más sano, más contento y más feliz. La vida para mí es un regalo. El existir es un regalo que la naturaleza y el Creador nos dio. Que no soy autosostenible. Soy un ser dependiente de la naturaleza, de las demás especies. Y por qué no decirlo, de la misma especie humana. Por eso debo portarme bien con esto, con todo lo que he enumerado. Para poder ser feliz. Nacemos sanos. Acá adquirimos las malas conductas, las malas prácticas. Buscamos las soluciones fuera de nosotros. Sin embargo, no hemos descubierto totalmente la solución de nuestras necesidades y de nuestra infelicidad. Luis, usted me ha contado antes que en las décadas pasadas fue como tantas otras personas víctimas de la violencia que hubo. Pues he vivido muchas cosas agradables y cosas desagradables de las cuales he aprendido mucho. Sufrí persecución primero. Luego secuestro. La tortura física no fue tanto. La tortura psicológica. Los miedos. Los temores. Eso fueron duros de sanar. Me costaron años en sanar. Y la gran medicina fue el perdón. Cuando pude perdonar, pude reflexionar sobre la actitud de mis captores, de mis agresores, incluso un programa de resarcimiento para esto, no quise apuntarme porque no quiero callar. Estaría propenso a olvidar. Estas heridas me las hicieron cuando me dejaron mucho tiempo amarrado. Estuve cautivo y no les importaba. Yo era para morir. No les importaba mi salud. Y seguían torturándome. Debemos de aceptarlos. No provocarlos, sino aceptarlos. Y ser conscientes de que somos finitos. Y vivir, y si este fuera el último día, vivirlo bien. Vivir agradecido y agraciados con los demás. No amargarnos, porque la amargura acarrea otros males. Nuestros males mentales nos acarrean dolores físicos. Yo he superado mis dolores físicos, mis dolores de espalda, con el hecho simple de haber perdonado, de haber buscado mi sanación mental. Ha sanado mi cuerpo. He sido torturado. Tengo certificaciones médicas de mi impedimento físico, pero trabajo como cualquier hombre normal. Las he superado. Les digo a todos que es bueno perdonar, pero sobre todo es bueno reflexionar. ¿Cómo me lo ve? Bonito. Sí, le cae bien. Es por el frío. Es que aquí hace frío de noche en el lago, ¿eh? ¿Me da cuenta? Sí. Pues, Micaela, yo le quiero adquirir este. Ah, bueno. Está bien, muchas gracias. Me encantaría poder colaborarle, además, con este porque me encanta. Y como he estado pasando un poco de frío aquí en el lago por las noches, además creo que me va a venir muy bien. Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Micaela. Espero tener la noticia en unos meses. Ajá, gracias. Más pronto que tarde. Estamos pensando en el futuro, haciéndonos ilusiones, que en esta área, aquí donde estamos, hacer un pequeño edificio para construir una tienda de Micaela, porque antes sí lo tuvo, ahora ya no lo tiene. Y este parece como un buen lugar para hacer eso, ¿no? Perfecto, porque aquí tendríamos que tener las plantas para tiñir el algodón, que gracias a Luis, mi esposo, que él también me ayuda a cultivar, a sembrar todas las plantas que necesito de ese proceso. Necesitamos comprar madera, hacer las bases, el techo, por supuesto la mano de obra, ¿verdad? Imagino que si se logra hacer, tendría como un efecto directo, no solo en su familia, sino en otras familias, ¿no? En otras familias allegadas a Micaela, que vienen a exponer su producto y no pagan por la estancia de su producto, sino que es un beneficio para las otras familias. Nuestros sueños son realidades. Que sepan que son ustedes maravillosos y les deseo lo mejor de lo mejor, de todo corazón. Bueno, familia, ha sido un auténtico placer. Buena suerte. Cuídense mucho. Gracias, compadre. Hasta luego. Adiós, adiós. A ver, a ver. Qué maravilla de familia. Lo que más me ha gustado de Guatemala hasta la fecha. Los paisajes son bonitos, pero si los humanos que los habitan también lo son, esos paisajes son bonitos por dos. Ah, la entrevista a Luis la podéis ver completa en otro vídeo bajo el nombre de La Tribu Atitlán. Aquí en el lago Atitlán la gasolina hay que conseguirla en pequeños kioscos porque hay muy poquitas gasolineras. Entonces, este amable señor me acaba de bañar la moto entera en gasolina. Pero no pasa nada. A algo hay que oler. Sí. 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 Después de un día inolvidable con esta familia maya, volví a League of Nest, donde tendría lugar el Solstice Festival, un festival de tres días lleno de actividades holísticas, performances, música, danza, mucho, mucho arte y mucha, mucha libertad. Esta fue mi experiencia en el lago Atitlán, un lugar que desde hacía tiempo anhelaba visitar, un lugar que me recordó que yo a menudo soñaba con poder volar. Ahora en El Despierto y siento que estoy volando ya. Este ahorros no se terminó, la gefährta por disputar, tucko, como un saludo, habe a membersia conmigo. Escribete yمرas al canal. Tras de150 YOURSELCLA o o llegar a buscaräll belleza dentro de los relaciones generales.